Le voy a hacer que haga un poco una predicción con un Pedro Sánchez que no tiene presupuestos, con una amnistía que de momento está parada en el Senado, con unas elecciones europeas que parece que va a ser una auténtica, bueno, una gran victoria para el Partido Popular y una bajada de votos para las izquierdas, con un caso de corrupción que se aplica a todo su gobierno y a la señora que vive con él. ¿Usted cuánto tiempo le da a esto? Porque así no se puede gobernar ni un día más. Yo estoy convencido que Sánchez va a aguantar hasta el último día de su legislatura. Porque no hay una moción de censura alternativa, no es imaginable que el candidato del Partido Popular tenga los votos al mismo tiempo de Vox y de PNV y de Junts. Esa combinación no es posible. En segundo lugar, todos los socios del gobierno, especialmente los separatistas, y en ese cupo entran también PNV y Junts, a los que me he referido anteriormente, están encantados. Cuanto más débil sea el gobierno, más facilidad tendrá para arrancarle concesiones una detrás de otra. Por tanto, no tienen el menor interés en que el señor Sánchez sea sustituido por un presidente que no sea tan dadivoso, que no sea Sánchez el de las Mercedes. Y pues seguirá, a esta demás le da todo igual, es decir, prologará los presupuestos. Lo que entraremos es una etapa de ingobernabilidad absoluta. Aquí no se hará nada. Nada es nada. Ahora, fíjese usted que en Europa ha habido consejo y se está hablando, por ejemplo, de operaciones de defensa. Una de las operaciones de defensa que más interesa a España por nuestra situación es lo que pasa en el Mar Rojo. El flujo de contenedores y de petróleo que pasa por ahí hacia España es enorme. Y cuando la Unión Europea planteó una misión, España no ha ido. Y tiene la victoria allí en la operación, la frayata victoria allí. ¿Por qué? Porque no puede llevarlo al Congreso, que es el que tiene que autorizar el envío de tropas al extranjero. Y eso lo es con los votos de sus socios. Y tendría que aprobarlo con los votos del Partido Popular. Por tanto, no ha podido hacer presupuestos. Fíjese usted, si esto es circense, que el presupuesto de la Generalitat de Cataluña y el presupuesto del Gobierno de la Nación han caído por un problema de un casino en la costa de Tarragona.